Acompañen este programa Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país En Provincia ART nuestro trabajo es protegerte en el tuyo Para más información, comunicate al 0800-333-1278 Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia Acompañen este programa Estamos comenzando un nuevo programa de Andino y el país por una Argentina solidaria Y nos encontramos en el bellísimo barrio de San Telmo Y nada más y nada menos que en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires Donde vamos a conocer en instantes a una bellísima persona, ¿no Guille? Sí, una persona muy querida por todos nosotros Desde el mundo de la canción, Axel ha revolucionado muchísimo Pero fundamentalmente hoy vamos a explorar con mucha más profundidad su costado solidario Todo lo que él hace, podemos decir, hasta de manera silenciosa Por muchísima gente, no solo en la Argentina, sino en los lugares donde se presenta Y además, un corazón enorme que ya tiene una fundación Que se llama Sur Solidario Del lugar de donde él proviene, del sur del conurbano de la provincia de Buenos Aires Vamos a entrar al museo a conocer a Axel Y contarles también qué significa el hecho de poder llegar a tener una idea para cambiar el mundo Vamos Vamos Somos tan distintos e iguales Somos el que siente y el que no está Somos tan distintos e iguales Todos somos unos con los demás La piedra y el río, el cielo y la flor Todos somos unos con los demás El lobo, el cordero y el mismo Dios Todos somos unos con los demás Una idea para cambiar la historia, una persona para cambiar la historia Un paso para empezar a hacer un gran camino Y también, por qué no, alguien como Axel Gracias Axel por recibirnos aquí En este que fue tu escenario hace un ratito nada más Para, por qué no, intentar también hacerlo desde la música, desde la canción Algo que vos vivencias permanentemente y que además te lo propusiste como objetivo, ¿no? Sí, yo empecé desde muy chico con la música porque venía de familia Y de la mano, un poco como conté en el escenario con la acción social Mi familia desde muy chico, mi abuelo era muy activo, era rotario desde muy chico Y mi papá, mi mamá del Club de Leones, hoy día el CAS, que es el Club Argentino de Servicio también Entonces desde muy chico era la música empatada siempre con, che, se inundó el Chaco Vamos a hacer una obra allá, juntar ropa, comida y llevar Y bueno, eso nació en mí y con la música fui creciendo popularmente Y de la mano también la posibilidad de, con la expansión de la popularidad, tener un impacto social Hacer canciones que tengan algún mensaje, como el caso de Celebra la Vida, Somos Uno, algunas que cantamos hoy acá Y empezaba a participar de acciones sociales Hasta que en un momento hace unos ocho años Que se sabe hace poco, hace un par de años, pero hace ocho años tenemos la fundación nuestra que es Sur Solidario Que tiene cuatro C's en el partido Loma de Zamora Es donde empezamos De donde sos oriundo además, por ahí, ¿no? Yo soy del partido de Mirante Orón, o uno, de Rafael Calzada, pero bueno El sur, o el sur junto Como vos Y bueno, y así empezamos con la fundación A tapar baches por ahí que no se tapaban y que veíamos que había una carencia Hoy día recibimos más de 700 chicos todos los días Donde los apoyamos en todo, no solamente en lo que es la necesidad básica, el alimento, la ropa, sino los sueños Festejar sus cumpleaños, llevarlos a ver algún espectáculo de música, de deportes Te estaba escuchando cuando hablabas que venías de una familia solidaria Y que, bueno, me imagino que cuando uno crece en un ambiente así, es como que se contagia ¿A vos te pasó eso? ¿O en algún momento de tu vida dijiste, no, yo la verdad realmente quiero, a través de mi música, a través de lo que yo sé hacer, ayudar? Sí, era de la mano Por eso, o sea, lo viviste desde chiquitito ¿Por qué? Porque no todos lo hacen Claro, por eso te digo No hay obligación No estás obligado No, exacto Yo cuando hablo con amigos, colegas, todo, y algunos me dicen, yo no puedo creer lo que haces Porque hay que dedicarle mucho tiempo Exacto Y uno tiene familia, amigo, y que comés un asadito y estar así un poco, ¿no? La verdad que nadie está obligado a hacerlo Gracias a Dios, muchos amigos cuando les pido una mano están igual, están y son genios La verdad siempre me dan su tiempo Pero el día a día es una hermosa mochila Pero una hermosa carga que uno se pone al hombro Y que le encanta tener al hombro, pero que es difícil ¿En qué te cambió vos como persona el hecho de tener a tus 700? Que son como 700 hijos, a pesar de que vos tenés tres propios, ¿no? Sí, de alguna manera, sí ¿En qué te cambió? Digo, por esto de contagiar a los que están ahí Que dicen, no, yo no puedo, no tengo tiempo Y en realidad... Bueno, te das cuenta que no es tan difícil Ajá Ah, ¿ves? Que no es tan difícil No es tan difícil No, no necesito, no sé, mil metros cuadrados Ni necesito tener mucha plata Ni necesito tener apoyo de empresas A ver ¿Tienes ganas de ayudar? Primer paso Y todos pueden ayudar Yo invito a la gente siempre a que vengan a Sur Solidario a colaborar Pero también que lo repliquen, que lo copien No pasa nada A ver, para los que no conocen ¿Qué es Sur Solidario? ¿Qué características tiene Sur Solidario? ¿Cómo arrancaste vos? En realidad empezó por mi cuñado Que para su cumpleaños en vez de pedir regalos Decía, tráeme una donación Yo necesito regalos, decía Tráeme una donación que yo la llevo al otro día a un hogar Y bueno, al otro día de su cumpleaños O la semana siguiente Nos juntamos en una camioneta Y íbamos a hacer, a veces conmigo A veces con... Éramos varios que nos íbamos rotando ¿No? El equipo de fútbol Sí ¿No? Del barrio también Y así se contagiaba la familia Y todo En un momento dijimos Bueno, bajemos esta tierra Demos una personería jurídica, una forma Y ahí nació oficialmente hace ocho años Sur Solidario No es tan difícil Como digo, no es tan difícil Te das cuenta que es Tener las ganas de ayudar Estar atento Y sí te... Te ayuda también a trabajar personalmente en muchas cosas El darte cuenta que hay muchas realidades diferentes Encontrarte con eso, tal cual Nosotros estamos acostumbrados a abrir la canilla, sale agua El gas prende el gas, la luz prende la luz Y por ahí a diez cuadras de tu casa no pasa eso Y cerca No, y cuando lo ves te lo cuentas Ese es un punto importante Porque nuestro problema, digo Probablemente con nuestros hijos sea la abundancia y no la carencia Vos tenés tres hijos Sí, vino el varoncito recientemente Sí, ayer cumplió un año Bien, le mandamos un beso, ¿cómo se llama? Fermín Bien, y seguramente abren la canilla, papá Claro Pero cómo hacemos, a ver, también Para mostrarles a nuestros hijos Que el mundo real no es ese Sino que, no te digo que sea una burbuja Pero probablemente sea ese mundo Para los que tienen la posibilidad de dar un poquito más Pero que quizás los 700 chicos que vos tenés Estén más cerca del mundo real que hoy vive el globo, ¿no? Cómo se logra para mí Sí Los hijos no nos escuchan, nos observan Totalmente Entonces hay que estar atento a lo que hacemos No a lo que decimos Yo le puedo decir a mi hijo o a mis hijas Es muy importante que leas en tu vida y te instruyas Sí, y vos no tenés un puto libro Claro, me voy leyendo Es muy importante ser deporte El ejemplo Ser saludable Y no me voy haciendo deporte Claro El discurso se cae en dos minutos Totalmente, totalmente Entonces nosotros con Sur Solidario Yo siempre las llevo a mis hijas Ah, las llevas con vos Navidad, año nuevo, cumpleaños Locro para el día Pasan ahí las fiestas con todos los chicos A la noche no, pero toda la tarde sí Y viene papá Noel Claro, ven la realidad Y viene papá Noel y yo la dejo Y está upa de un nene de ahí Que tiene 10 años y ya tiene 5 Jugando con ellos, comiendo con ellos Perfecto Entonces ahí Ahí se encuentran con esa verdad No, en todos sus juguetes Este es un punto importante A ver Mi hija recibe regalos para el cumpleaños Sí Y recibe 50 regalos ¿No? Al otro año El 10% de esos juguetes 5 Que le gustan mucho se quedan 45 salen Bien, perfecto Para la gente de los nuevos Y esos 45 van a la fundación Y se donan todo Así es el juguete más lindo Y que está nuevo Se queda con los 5 que más le gustan Que yo sé que conecta Y hay algo que le gustó mucho Claro, claro Pero los otros 45 Salen Y ya lo hace sola Esto ya es para donar Esto ya es automático ¿Tu mujer te acompaña en esto? Sí, absolutamente Sí, sí, sí Todo el tiempo Bueno, el hermano Que recién hablaba de mi cuñado Fue el que empezó a idear El mentor El factotu Por usar la palabra de la tele A Pasti es su hermano A Pasti le mandamos un abrazo también ¿Qué características tienen? Si es que hay una característica en común O algunas De esos 700 chicos Que están bajo el cuidado O el cariño De tu grupo Voluntario Grupo de gente Es ONG Fundación Sí, ONG Es un ONG Tienen muchas características similares Obviamente muchos sueños Al revés de lo que uno se imagina Posiblemente por el trabajo nuestro Y su solidario Son chicos muy inspirados hoy día Tienen muchas ganas Vos le preguntás ¿Qué quieren ser? Y te dicen No sé No, no Están muy enfocados Están muy seguros Muchos quieren ser policías Muchos quieren ser bomberos Muchos quieren servir Que está bueno Vienen de familias carencias Sí, sí, sí ¿Mucha carencia? Sí, absolutamente Absolutamente Pero tiene que ser Y lo ideal es Ya tienen escuela de música Los chicos tienen escuela de música Tienen Estamos construyendo Una nueva sede Ahí en Lomas también Entonces hoy tenemos El Amparo de los niños Que ese fue sí Uno que construimos Los Ángeles nos miran Puente Verde Y las tejedoras Los Ángeles nos miran Teníamos una esquinita Que estábamos alquilando Y logramos La ONG Comprar Un terreno a la vuelta Y estamos construyendo Uno que va a tener Sala de computación Biblioteca Realmente para que los chicos Se instruyan Y sus sueños se hagan realidad Y que vayan a estudiar Y Hacemos muchas Hemos logrado el trasplante De uno de los chicos Que tenía un problema De salud muy importante Johnny Que le mandamos un beso Él es de Puente Verde Que era un chico Que estaba Realmente muy mal Y hoy día anda en bicicleta Es realmente muy emocionante Y aparte llegás Y ves su abrazo Es un fenómeno Yo me imagino Que siendo tan espiritual Como se nota que sos Porque para escribir Las canciones tan lindas Que escribiste Tienes que salir del alma Y eso nace El alma de otro lado No pueden hacer ¿Qué te pasa con todo esto? ¿Cómo manejas? Porque hay que tener Una sensibilidad muy grande Para hacer este tipo de obras Y también esa sensibilidad A veces te juega un poco en contra Pregunto Sí, puede ser O sea, te involucrás mucho Claro, te involucrás mucho Y te puede doler Sí, te involucrás mucho A veces nos pasó este año En febrero Hicimos un concierto En Necochea Y una semana antes Me pedían una colecta Para una niña Que tenía leucemia Para juntar plata Y yo Las autorizamos Cuando vimos que era Una cosa seria Porque uno tiene que chequear todo Que estén con urnas Unos chicos Su hermanita Con urnas Para en el concierto Dejar plata En un momento Bueno En el concierto Dos horas Muy lindo concierto La gente se olvida De las urnas Y yo en un momento Casi el último tema En Celebra la vida O uno de esos Veo la urna Entonces la subo a la nena Le digo Explicá Lo que pasa a tu hermanita De seis años Entonces cuenta Lo que le pasa a su hermanita De seis años La chica de 17 años Se emociona Llora Mi mamita tiene seis años Está muy mal Está con leucega Entonces Espontaneidad total Porque también Te involucrás espontáneamente Dije Vamos a hacer así Todos los que pongan Plata en esta urna hoy Después yo Le dije cien pesos creo Le dije cien pesos Después yo Una foto con cada uno Había cinco mil personas Mamita En una cancha de básquet Recordá En una cancha de básquet 500 luques Te tuviste que sacar cinco mil fotos Bueno Entonces Hicimos Claro Pero lo fuerte Lo fuerte Lo involucrado Estuvimos cuatro horas Sacando fotos Con cada persona Se juntó mucha plata Bien Y la niña se murió A los dos días Ay mi amor Y yo me Bianca se llamaba Si mi memoria no falla Bianca Y yo estoy manejando En Adrogué Donde vivo Y me avisan Que se murió Bianca Y me dice mi primo Che ¿Sabes lo que pasó? Se murió Y yo me puse a llorar Y si Y además Como fue tan espontáneo Puse un video en las redes Diciendo Perdón a todos los que Lo involucré en esto Y yo estaba llorando Y dije No puedo creerlo Y yo no la conozco a Bianca No Pero realmente Te involucrás tanto Totalmente Con esto es muy fuerte Y con estos chicos Pasa igual Si te brillan los ojos ahora Claro Imagínate A todos A todos nos pasa Porque ves reflejado En esa arena Tu hijo O por lo menos Para mí es inevitable No ves reflejado A mis hijos En ellos Entonces Yo a veces digo Me gustaría que el día Tenga 50 horas Para hacer más cosas Porque Y me siento Lamentablemente Que no está bueno A veces me siento con culpa Porque no puede hacer más cosas Pero llega un momento Que vos No Su papá también Y Su papá Y tengo que dedicarme a mis hijos Y cuando uno es papá Le cambia la mirada Sobre muchas cosas Y los tiempos Y hablando de tiempos Y para terminar Claro No queremos dejar de hablar De esto Que es un padrino Una idea para cambiar la historia Que dice mucho Porque quien tiene una idea Hasta puede salvar al mundo entero Fíjate el caso de Gino Que recién hablábamos recién Un capo Con quien estuvimos hablando Hace poco tiempo Resuminos De qué se trata Bueno Yo soy uno de los tres embajadores De Latinoamérica Para llevar adelante Esta tercera edición De una idea para cambiar la historia ¿Quiénes pueden participar? Todos 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 Pueden mandar su idea Que no hace falta Que esté ya desarrollada Ni construida un prototipo Si es algo que se debe construir O algo Es una idea que puedas transmitir En papel Y escribirte Y contarla Claramente Va a haber un jurado Obviamente súper prestigioso Y van a financiar Las ideas finalistas No sé cuántas son Con 140 mil dólares Que es un montón de plata Sí, seguro En Argentina son más de 2 millones de pesos Es un montón de plata Sí, seguro Así que bueno Muy atentos Porque también a mí Lo que me gusta mucho Es que esto inspira Que los chicos O la gente grande también No tiene edad Es verdad Crean en ellos mismos Porque hay gente que tiene una idea En un cajón y dicen Nada, pero esto aquí no va a importar Aquí no va a interesar Se animen a mostrarlo O yo a dónde voy a llegar Allí no le pasó lo mismo Es de Pompeya Y él tiró su idea Y fue el ganador del año pasado Y realmente es una idea increíble Increíble Es maravillosa Es revolucionaria Es una idea provocadora Tal cual Porque obviamente la gente Que fabrica prótesis Dicen No me gusta que la hagas gratis vos No, claro Porque toca el bolsillo Mucha gente Además la que hace él Cuesta entre 8 y 10 dólares Mucho menos En contra 1700 Por eso en realidad También es Como No un golpe Pero sí una llamada de atención Al sistema Bueno Exactamente Eso va a ser que mucho menos Sí Postullamos un mundo más honesto Más sincero Más solidario Con más respeto Muy bien Así que anotense Que está buenísimo Va a estar buenísimo Yo tengo ideas Pero no voy a poder Ser embajador Ya tenés poco tiempo No tenés nada de tiempo Axel Gracias por tu música Por tu poesía Por tu solidaridad Y por estos minutos Que para nosotros es muchísimo La verdad Muchas gracias Gracias a vos Hoy te invito a ver el sol Aunque sea media noche Hay un sol Solo en tus ojos Hoy te invito a ver el sol Al tocar el sol Al tocar el cielo Con las manos Hay dolores de espalda Tan fuertes Que sentís que solo un milagro Te puede salvar ¿No es así Tere? Tranquila Sal y creme Sal y creme Sal y creme es la verdadera crema de satanudos Que gracias a su doble acción Anestésica y analgésica Calma el dolor muscular rápidamente Sal y creme no mancha la ropa Y no deja ese olor tan desagradable como otros Y si el dolor es muy fuerte a causa de la inflamación Sal y creme forte Está indicado para desinflamar la lesión Calmando el dolor en menos tiempo Por eso los que saben Recomiendan sal y creme Contra la inflamación a causa de golpes Contracturas y torceduras Sal y creme forte Es lo que necesitabas para recuperarte Más rápido del dolor Acordate Nada Pero nada actúa mejor Que sal y creme Prevención Salud La empresa de medicina prepaga del grupo Sancor Seguros Para más información comunícate con tu productor asesor Llama al 0810-888-0010 O ingresá a www.prevencionsalud.com.ar Nuevo Citroën C3 Arcross Salí a la aventura Citroën Un mundo dinámico Fascinante Digital Donde descubrimos posibilidades que te sorprenden Que te divierten Que hacen todo más sencillo Que mejoran tu vida Tu mundo Un mundo para todos Telefónica Una idea Donde hay una idea Donde la podemos buscar Vamos a preguntarle a Andy Freire Andy, ¿cómo te va? Muy bien Gracias por reencontrarnos Bueno, para nosotros también Andy es Ministro Proteño de Modernización, Innovación y Tecnología ¿Lo dije bien? Lo dijiste perfecto Sos el primero que creo que lo dice bien Bueno, muchas gracias Una maravilla Te sacamos muy bien 10 Justamente, hablando de ideas ¿Qué tiene que tener una idea para cambiar la historia? Para tu criterio, ¿no? Mira, el problema que tenemos con las ideas es que en general en el mundo de las ideas no hay escasez Es como que a uno se le puede ocurrir algo en la ducha y cree que porque se le ocurrió ya se va a convertir en realidad Y la realidad es que una idea se convierta en un buen proyecto cuando vos sos la mejor persona para convertirla en realidad Esto es muy importante porque muchas veces uno viene y te dice Tengo esta idea, es una buena idea Y yo le digo, bueno, depende de si vos sos la persona que la sabe llevar adelante Porque a veces se cae en el prejuicio de decir, no, él nació con un don Entonces es un facilismo Él nació con un don, él va a tener todas las ideas, yo me voy a quedar mirando como él las va a tener Lo que pasa, amor, que, perdón, ¿no? Pero justamente la creatividad está relacionada con que uno tiene ese don para poder desarrollarla Pero es así Exactamente O hay voluntarismo también Mira, la detección de un buen proyecto es un proceso mucho menos creativo de sentarme abajo de una palmera e iluminarme Y mucho más de método, que tiene que ver con entender, primero, qué me apasiona Tiene que ser lo que te apasiona Si no te apasiona, no va a funcionar A ver, este dice como el manual Sí, va al manual Vamos primero por el que nos apasiona Qué cosas nos apasiona, nada en una lista Sí Paso número dos, en qué soy realmente bueno Porque puede ser que a mí me apasione el fútbol, pero sea pésimo jugando Sí Entonces, es una combinación de qué me apasiona, en qué soy realmente bueno Y qué es una oportunidad que realmente puede cambiarle la vida a mucha gente Cuando encontrás algo que junta esos tres requisitos, que es, me apasiona, soy muy bueno haciéndolo Y le puede cambiar la vida a mucha gente, tengo un proyecto Tengo una idea, que dejó de ser una idea que se me ocurrió en la ducha Y pasa a ser un proyecto con potencial de realmente implementarse y generar un cambio Hay un fenotipo de gente que es conservadora, que es tradicional, que quiere conservar lo que tiene Entonces, le cuesta pensar en grande, le cuesta, no sé, decirle a su jefe Me voy de este empleo porque tengo una idea y creo que puede funcionar en Argentina y en el mundo Que probablemente a lo mejor no tiene cómo amortizarla, no tiene la plata Claro Pero que no se anima ¿Cómo hacemos para despertar al que no se anime y decirle, dale, alguna vez, da el pasito adelante Salí de la burbujita que estás, dejá de mirar la vaquita que te tapa el bosque Porque uno también quiere cuidar sus, no sé, sus 15 lucas por mes, sus 20 lucas por mes Y eso también, no es criticable No, para nada De hecho, lo que digo muchas veces es emprender no es para todo el mundo Emprender es para aquel, y acaba otra regla, que es aquel que a fin de mes, sin saber si va a cobrar su sueldo, puede dormir tranquilo Entonces, hay gente que dice, yo si no cobro mi sueldo a fin de mes, me muero de la angustia Bueno, entonces emprender no es para vos ¿Por qué? Porque uno tiene una cierta aprehensión al riesgo Que hace que tal vez no sea lo correcto Ahora hay gente que dice Delimite, claro Yo la verdad que podría no cobrar un sueldo a fin de mes Y convivir con eso durante 4 o 5 meses Porque me la banco No porque tengo ahorros necesariamente Hay gente que tiene ahorros, pero igual se angustia por no cobrar su sueldo Sino simplemente porque dice, a mí me gusta la aventura de no saber qué va a pasar Bueno, emprender es para eso Así que hay que creérsela Hay que tener la confianza de animarse Hay que tener una cierta voluntad Asumir riesgos Y hay que encontrar este difícil equilibrio entre la pasión, la habilidad y la oportunidad Por ultimísimo, ¿cómo hace la gente para engancharse con tu ministerio? ¿Y qué mano le puedes dar a aquel que reúne todas estas características? Y que además, algo muy importante del manual de estilo, ¿no? Piensa en grande Mira, dentro del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Hay muchísimos programas que ya vienen de antes de que yo asuma como ministro Para promover la actividad emprendedora Van a buenosaires.gov.ar Barra Emprendedores Y ahí tenés todos los programas de formación emprendedora Academia Emprende, que son programas virtuales Con programas presenciales Hay becas de formación emprendedora Hay cursos, becados Y programas de formación para cómo conseguir financiamiento Que es un gran tema Así que no hay excusa para no emprender Si realmente querés emprender Porque tanto el gobierno de la Ciudad Como muchos otros municipios o gobiernos Trabajan para ayudar a la gente a que emprendan Están todos invitados Claro que sí Y recuerden ese 5% El libro que escribiste con Julián Goy 5% de tu tiempo y de tu vida para cambiarle la vida a otro Creemos mucho en eso Así que bueno, acá estamos Muchas gracias Andy Felicitaciones por esto que emprendiste Desde el gobierno de la Ciudad Vamos a ver, vamos a ver, gracias Bueno, gracias a ustedes también Y este año el frío se vino muy fuerte No es así, Tere Por eso te recomiendo algo bien fuerte contra la tos Pulmo San Forte Un jarabe que combate la tos y el catarro De manera más fuerte que un jarabe tradicional Gracias a su fórmula más concentrada Remueve las flemas y calma la tos rápidamente Brindando un profundo respiro Porque cuando la tos y el catarro son fuertes Necesitas Pulmo San Forte Ya sabes, nada, pero nada es más fuerte que Pulmo San Forte Y hoy más que nunca te recomiendo Pulmo San Pediátrico Con rico sabor a frutilla Un jarabe para la tos especialmente formulado para los más chiquitos Que no contiene alcohol y puede ser utilizado desde los dos añitos No dejes que el catarro afecte a quienes más querés Pulmo San Pediátrico ayuda a eliminar las flemas rápidamente Porque los que buscan lo mejor para sus hijos Eligen Pulmo San Pediátrico Recordá que los jarabes Pulmo San Son los jarabes que actúan de verdad Otro producto de Laboratorio GESI Siempre cerca tuyo Conoce Termas de Río Hondo En Santiago del Estero, Argentina ¿Sabías que podés tener el Banco Ciudad en tu celular? Hacé transacciones Localizab cajeros Pagab todo Recargab tu celular Nueva banca móvil del Ciudad Bájatelab y disfrutab Banco Ciudad Te quiere ver crecer El payaso Plim Plim Y el profesor Burbujas En vivo en Buenos Aires Estas vacaciones de invierno Del 18 al 31 de julio En el Teatro del Globo Marcelo T. de Alvear 1155 Conseguí tu entrada en Tiquetech.com ¡Claro que sí! Bueno y sobre la despedida En este salón aquí del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires Te queremos agradecer una vez más Axel, decirle a toda la gente Que si tiene una idea Que se anime Que vaya para adelante Que se comuniquen con nuestro Facebook Nuestro lema es que ser solidario Eso se viene al corazón Obvio Y seguramente te vas a sentir Muchísimo mejor Después de haber Aunque sea probado Repasar la historia de Axel Lo que está haciendo El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y por supuesto El animarnos No creer que está todo hecho O inventado Perfecto Y nosotros si no Vamos a usar un poquito De tu gran solidaridad y corazón Un poquito a capela Si nos podés cantar una canción Dale Celebra la vida Celebra la vida Que nada se guarda Que todo te brinda Celebra la vida Celebra la vida Segundo a segundo Y todos los días Bravo Con este final nos vamos Hasta el próximo fin de semana Gracias Muchas gracias Muchas gracias Caró Río Uruguay Seguros 0810 888 7080 7889 0810 988 7889 8889 10889 203 223 200 204 Gracias por ver el video.